Tras finalizadas las sesiones ordinarias del mes de noviembre del Consejo Municipal fue aprobado el presupuesto para Sonson por un monto de 43.560 millones de pesos. Diez proyectos fueron debatidos durante estas sesiones ordinarias, nueve de ellos de iniciativa del alcalde municipal y restante del propio Consejo. Los proyectos de acuerdo fueron los de adiciones presupuestales para la vigencia 2020 para que el señor alcalde entrante pues tenga estas autorizaciones para poder mover el presupuesto. Igualmente para unos días del mes del año 2019 ya que el alcalde actual pues no tenía autorizaciones hasta el 31 de diciembre. También se presentaron proyectos de traslados presupuestales en esta misma forma, uno para 2020 y otro del año 2019. Se presentó un proyecto de acuerdo de patrulleritos, un proyecto bonito que tiende pues a formar a los niños en toda la parte vial. También uno de vigencias futuras para el programa de alimentación escolar. Fue aprobado también, todos los que les he mencionado fueron aprobados por el Consejo Municipal. El proyecto de acuerdo de iniciativa del Consejo Municipal y aprobado por esta entidad fue la modificación de reglamento interno de esta corporación, el cual se encuentra pendiente de sanción del alcalde Obed Zuluaga. El más importante que es presentado durante el mes de noviembre que es el presupuesto municipal. Este presupuesto municipal fue presentado por el señor alcalde a través del Secretario de Hacienda por la suma de 43.560 millones de pesos. Fue ampliamente debatido, fue aprobado también por el Consejo Municipal y pensamos que durante la vigencia de 2020, iniciando el periodo febrero seguramente, va a ser modificado para que se ajuste pues al plan de gobierno del alcalde entrante. Igualmente, el señor alcalde presentó un proyecto de acuerdo de donación de alrededor de 364 predios, pero ese proyecto no pasó, ese proyecto quedó aplazado ya que los ponentes necesitaban pues mucha documentación, la cual pidieron a la alcaldía municipal con suficiente tiempo, en vista de que no les allegaron la papelería necesaria para su estudio, ya finalizando el mes pasaron un derecho de petición, el 29 de noviembre les pasaron un legajo más o menos de 200 folios de papelería que ellos pidieron, no tuvieron tiempo de estudiar lo suficiente para presentar el informe de ponencia, de manera que pidieron en comisión, en primer debate, fuera aplazado este proyecto de acuerdo. Quedó aplazado, si no es discutido durante este mes de diciembre, pues el proyecto se cae y puede ser presentado en la próxima vigencia por el próximo alcalde. Con la clausura de las sesiones del mes de noviembre, termina la vigencia del actual Consejo Municipal. Unos cuatro años, digamos, de trabajo duro, duro para el Consejo, cuatro años duros para el Consejo Municipal, pero bueno, hicimos la tarea, abrimos las puertas del Consejo Municipal a la comunidad, hicimos que el Consejo Municipal se conociera a nivel de todo el municipio, fuimos a muchas veredas, fuimos a varios corregimientos, hicimos sesiones descentralizadas, pretendiendo que la ciudadanía sonzoneña conociera a todos sus concejales, los que fueron elegidos por ellos mismos, todas las redes sociales las abrimos a la comunidad, lo mismo las emisoras locales, Radio Sonzón, Capiro Estéreo, tuvimos un programa durante todo el año en la cual informamos la comunidad, de manera que hacemos un buen balance durante todo este periodo constitucional en cuanto a que nos acercamos a la comunidad. Y como le digo, fueron cuatro años duros para el Consejo Municipal, pero pensamos que hicimos la tarea que abrimos las puertas a la comunidad sonzoneña.